¡Suscríbete! Ya esté mañana en la cama y no pude dormir Primera cita contigo, no aguanto por ir Te ves muy linda en el Facebook y me enamoré 9.30 era la cita y yo esperaré Pasaron ya de cinco horas, ¿por qué mientes así? Este engaño es muy triste y yo sí me enamoré ¿Dónde estás? Te escribo y no contestas, ¿dónde estás? Dime, ¿sabes que solo la infestame ya? ¿Será que ya no me quieres? ¿Qué será? ¿Dónde estás? Mi amor, ¿dónde está ya? Amor, ¿por qué me engañaste? Yo sí me enamoré Ya esté mañana en la cama y no pude dormir Primera cita contigo, no aguanto por ir Te ves muy linda en el Facebook y me enamoré 9.30 era la cita y yo esperaré Pasaron ya cinco horas, ¿por qué mientes así? Este engaño es muy triste y yo sí me enamoré ¿Dónde estás? Te escribo y no contestas, ¿dónde estás? Mi mensaje es solo la infestame ya ¿Será que ya no me quieres? ¿Qué será? ¿Dónde estás? Te escribo y no contestas, ¿dónde estás? Mi mensaje es solo la infestame ya ¿Será que ya no me quieres? ¿Qué será? ¿Dónde estás? Mi amor, ¿dónde está ya? La noticia del día, mujer muere en accidente La cual tenía el celular en su mano Con un mensaje que no alcanzó a enviar El cual decía, mi amor, espérame, te amo Recuerde, no hay que textear cuando maneje Y volviendo a otras informaciones Caos mundial, muchas muertes, sangre, hambre En muchos países, es algo que nos pone a pensar ¿Por qué necesitamos hacer algo? ¿Por qué necesitamos hacer algo? Ya, 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 ya... Gracias.